El respeto de los derechos humanos, el buen trato a las personas, si hay niños, niñas, por favor, ¿tenemos posarles más allá? Sí, sí. Enseñamos a la deputados con personal también de infancia para llamarlos inmediatamente y continuar con el procedimiento que se pueda realizar ahí. Con esta breve capacitación a los agentes de policía para que realicen bien las capturas y éstas se hagan con todos los rigores legales, se inició un operativo nocturno en el municipio de Sandoná para desvertebrar la banda denominada Los Papeletas que distribuían a vendedores ambulantes alucinógenos para que sean vendidos a niños y jóvenes sin levantar sospecha. Fueron capturadas la estructura delincuencial Los Papeletas. Mediante cinco registros de allanamiento realizados se logró la captura de siete personas por los delitos de tráfico, fabricación o portes superfacientes y utilización ilícita de inmuebles. Estas personas se dedicaban a distribuir sustancias de superfacientes en pequeñas cantidades utilizando como fachada casas y ventas ambulantes. Siete personas fueron capturadas por la policía como resultado de los patrullajes que durante un año se realizaron conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación mediante registros telefónicos y agentes encubiertos, lo que dejó al descubierto una modalidad de expendio en la que se ocultaban alucinógenos en puestos de dulces. Ya llevamos más de 11 toneladas de marihuana incautado en el departamento. Importantísimo resaltar el trabajo de nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, a su vez también nuestra inteligencia policial y nuestro grupo especial de comandos que tenemos para contrarrestar este tipo de delitos y todas las estructuras criminales y delincuenciales del departamento. Las autoridades iniciaron las investigaciones en el municipio de Sandoná para identificar quiénes son las personas que llevan a los trabajadores del comercio informal a realizar la actividad ilegal y a facilitar los inmuebles para la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Pequeñas redes de micotráfico ven en los vendedores de dulces o comidas rápidas la oportunidad para eludir visualmente el control de las patrullas. ¡Gracias!